Hola, señores y caballeros, ahora sí vamos a empezar con nuestro recorrido informativo por los periódicos de corte nacional. Vamos a ver qué dicen los periódicos, qué quieren decir y qué hay en el fondo y qué deben de decir, ¿no? Y qué es lo que pretenden decir, porque está bien complicado esta parte y este engañar a la ciudadanía es de lo más común. Así de que vamos a empezar nuestro recorrido informativo y empezamos precisamente, ya lo vieron aquí, con el pasquín infame. Ya lo tenemos, ahí está acomodado, este sí, bueno, además déjenme aquí hacer una leve, ahí está, leve, leve, ahí está. Ahora sí, ya está acomodado, vámonos al meollo del asunto, damas y caballeros, sobre esta situación y qué es lo que tiene, qué se tiene que decir aquí, pues, dice aquí el periódico de forma, sus flores al cine, dice aquí, en este caso, también dice, sin goles y sin distancia, dice acá, este, no sé, más fútbol, por si ustedes tenían dudas, ¿no? Encuesta de reforma, elecciones 2021, jajaja, y ya empezó reforma con sus encuestas. ¿Quién le crea reforma a las encuestas? Pero por favor, dice aquí, este, 38%, César Octavio Pedrosa del PRI-PAN perderé y otro partido, ¿no? Y acá Ricardo Gallardo, el pollo, 38% del partido verde y el PT, ¿no? O sea, según ellos, este cuate que se separó un montón, pero muchísimo, se fue para arriba el famoso pollo, ¿no? Entonces el pollo está bien a ribototano y resulta de que ahora ya puso de forma al payaso este de César Octavio Pedrosa del PRI-PANATO, ¿no? Ya los puso aquí, ¿no? Y bueno, aquí está lo que trae su encuesta, sus encuestitas. Si hoy hubiera elecciones para gobernador en San Luis Potosí, ¿por quién votaría? Dice aquí, en este caso ya está, este, ay, el periódico de forma, ¿no? Híjole, si alguien lo cree, híjole, híjole, ¿no? Estos payasos, increíble, increíble. Cierto que en San Luis Potosí no va a ganar Morena, ¿no? Pero, este, tiende a perder, obviamente, creo que es el PRI el que está en el poder allá, lo va a perder, este, pero con ganas, ¿no? Y dice aquí, este, Mónica Liliana Rangel de Morena, 17%, Luis Pedro Rangel, Luis, dice, José Luis Romero, Tecmol, dice, 3%, este, Adriana Mavely Constanzo del Moco, 1, Francisco Javier Rico, Profe Rico del PANATO, de San Luis Potosí, 1, Adrián Esquerra, el PANDA, 1, Arturo Segoviano, 1, y Juan Carlos Machinema, de Fuerza por México, 0, así de fácil, ¿no? Es lo que dice aquí el periódico de forma, o sea, más bien dicho, ¿quién quiere que gane el periódico de reforma? Los pone aquí muy cerrados, ay, por favor, pero vean ustedes, nada más la payasada del periódico, digo, no les dará vergüenza. En Michoacán, dice, también está pareja, dice, Carlos Herrera Tello, 44% del PRIPANATO, damas y caballeros, hijo de la vida, apenas se puede creer, y 41% de Alfredo Ramírez Bedoya, hijo de la vida, no, no puede ser posible esa tamaña tontería, pero bueno, aquí está, ¿no? Dice que, este, Antonio, Juan Antonio Magaña del Verde tiene el 6%, dice aquí, y que Hipólito Mora Chávez tiene el 3%, y que Cristóbal Arias de Fuerza por México tiene el 1%, oh, cielos, así están las cosas, este, según la encuesta del de forma, ¿no? Hijo, qué payasos estos tipos, pero bueno, dice aquí, las golondrinas o el rey, dice aquí, en este caso, a cabeza de Edionda, ¿no? Aquí está a cabeza Edionda, ¿no? Ni modo, así son las cosas, dice, acusa Dante a partidos de obedecer, de obedecer a Palacio, dice aquí, ah, y será a totalmente Palacio, la rata infame esta del moco, ¿no? Sí, el presidente está detrás del boicot de Morena, dice, del boicot de Morena, PRIPAN, el encuentro ciudadano, al encuentro ciudadano convocado por el norte, un grupo de reforma con candidatos al gobierno de Nuevo León, acusó el senador Dante Delgado Ratauro del moco, el dueño del moco, dice, este, PRIPAN, dejan ver que son instituciones claudicantes, dice aquí, oh, cielos, está dolido el viejo Pelochas, porque se le está cayendo todo el circo que armó, ¿no? Al viejo Pelochas, la rata está infame, pero bueno, en fin, ahí está esta situación, y acá dice, por otro lado, dice, amagan a Morenista con ahorcarlo, dice aquí, en esta situación, dice, desafían magistrados a Vargas en el trife, dice aquí, y meses, y nueve meses después, no dicen ni pío, dice aquí, esto, esto sí que es grave, ya lo comentábamos, nada más que hubieras, esto sí que es grave, pero bueno, no sé cómo venga aquí la nota de estos mugrosos, porque saben que no los puede uno creer mucho, ¿no? Dice acá, indígenas tautiles de los llanos de San Cristóbal, de las Casas Chiapas, retuvieron y amagaron con ahorcar al candidato de Morena a la alcaldía, Juan Salvador Camacho Velasco, por incumplir con otra obra prometida cuando era diputado local, no, ándale, caón, hacer lo que deben hacer, agarrar los pinches diputados y que no andan candidatos, y órale, no cumpliste, órale, unas patadas, ¿no? Y una bañada y a las aguas negras, ¿no? Digo, para que se les quite, para que no anden prometiendo estupideces, ¿no? Pero ahora dicen que hasta les tenemos que pagar, este, la, ¿cómo se llama? Les tenemos que pagar su seguridad, fíjense nada más, en dónde se habrá visto semejante estupidez que tenemos que pagarle la seguridad, pues si ellos que han incumplido, pues tienen que afrontar las consecuencias, ¿no? Dice aquí, otra vez, sacan a la otra vez el video en que Pío recibe en el 2015 dinero en efectivo para campañas, todos los partidos políticos, ¿cuánto le dieron a Lupita Jones los empresarios aquí? Eso no lo dicen, ¿verdad? Pues es lo mismo que estaba sucediendo ahí, estaban platicando de cuánto les habían aportado y quién es, no sé por qué sacan ese video, insisten en la mentira, en el engaño, cuando hay otras cosas que se deben observar, pero bueno, dice aquí, desafían magistrados a Vargas en el trife, con un proceso electoral en marcha y cientos de expedientes en trámite, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrenta una crisis interna. Ayer, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Yanín Otálora, Indalfer Infante y Felipe Fuentes se inconformaron por tercera ocasión en menos de tres meses con decisiones calificadas de unilaterales e impulsadas por el magistrado presidente José Luis Vargas, ¿no? En esta ocasión rechazaron la solicitud del presidente. Siempre se hace lo mismo, no sean idiotas, siempre se ha hecho lo mismo. En el Congreso, en los Congresos se ponen de acuerdo antes de salir a escena. No es la primera vez, no es ni la única vez, pero además el hecho de que salgan a desafiar al presidente en forma inaudita, por ejemplo, con las tonterías de apoyar tonterías del INE, pues eso los pinta como lo que son los magistrados del tribunal. No son confiables, están jugando a perder, ¿no? Dice acá, reforma después, y nueve meses después, no dicen ni Pío, dice el tribunal electoral no puede resolver el caso de Pío López. ¡Ay, otra vez! Ese tipo de tonterías, damas y cabellos, en todos lados. Se apoya a los candidatos por parte de la demás gente. En Estados Unidos no reciben dinero público. Ese es el apoyo que dan la gente, los empresarios, las grandes empresas. Por eso tienen problema, corrupción que tienen. Porque simple y sencillamente responden a los intereses de las grandes empresas y no a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Aunque la ciudadanía está al pendiente y les está revisando todo eso, por eso tienen el problema serio que tienen los gringos, ¿no? Muy serio, además. Lo que pasa está en que no lo queremos ver, pero en todos lados es la gente la que apoya a sus candidatos, no es el gobierno el que debe pagar. Pero aquí estamos otra vez con lo mismo, con la misma tontería, de que aquí se están poniendo de acuerdo y están hablando precisamente de cuánto aporta, tanto más cuánto de lo que se aporta para las campañas. Ah, es el gran problema, porque estaba el hermano del presidente, ¿no? Y se trata de hacer mucho escándalo y con verdades a medias, ¿no? O sea, con verdaderas infamias, ¿no? Verdades a medias son a veces verdaderas infamias, ¿no? Bueno, así está la situación. Bueno, ese es el periódico El Pasquín Infame, que vuelve exactamente a lo mismo, pero obviamente de la secta Nexium no habla. ¡Oh, cielos, no! ¡Qué cosas tiene esta basura, no! Bueno, vamos a ver acá. Ah, pero todavía le sigue doliendo de que los candidatos no hayan acudido a su basura de debate en Nuevo León, ¿no? Allá en Monterrey. Bueno, dice La Razón de México, a clases en la ciudad, 7 de junio, voluntario y pago, y pago atrás, y si hay contagio, dice aquí. Y la arena en la ciudad, y?! lagraja. ¿Qué es? No, eso es lo más fácil. No, parece muy difícil. estoy en Mato León de México, y si es lo más fácil. Theversion de la ciudad de México, expresa excesa. Cuítulo Happy faites, lo que Dios tiene que渡 mis muchachos, En Mato León de Gardaña, al igual que Dios tienerestra edencia, como la Red Terre, Un montón de niños, y ahí los tienen amontonados para que vean ustedes esta situación patética. AMLO exige a Estados Unidos cesar el apoyo a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta condena que exhiben sus datos protegidos, dice aquí, esta condena que exhiban sus datos protegidos. Sí, pues no le gusta que estén diciendo lo que están haciendo estas sinvergüenzas, pero ¿en dónde se está usando el dinero? Eso es grave, es un intervencionismo descarado de parte de los gringos en México. Y luego nos hablan de democracia a los cabrones, ¿no? Así de fácil, dice aquí. Congelan cuentas del gobernador y emiten alerta migratoria, ordenan detención de cabeza de vaca. Este acusa, dice, decisión se tomó en Palacio. Y dice nada más, pues maldito se robó todo lo que se ha podido. Ah, no, pero no hay que cuestionarlo, dice el PAN, es persecución política. No, pues es maldita rata desgraciado muerto de hambre que de la noche a la mañana está repleto de millones por todos lados, como Kiko Vega, como la gorda Osuna Millán, Eugenio Lordi, toda la abuela de sátrapas desgraciados, infames, ¿no? Que saquearon a este estado durante 30 años y ahorita, ay, no los vayas a tocar ni con el pétalo, una rosa, ¿no? A la abuela de basura esa. Oigan, por favor, digo, hay que ser marrano, pero no tampanista, ¿no? Bueno, así están las cosas. Oh, cielo, Leóncio, qué tristeza, pero bueno, así está nuestro abarrote, damas y caballeros. Bueno, bueno, bueno y más bueno, dijo la mula al freno. Vamos a ver que aquí en donde diablos anda nuestra transmisión. Oh, cielos, hace dos horas, dice cual, ya llevamos tres horas con la presencia del presidente que se lanzó. Casi tres horas el solito se la chutó y aquí vamos a echar la mocha precisamente por esa razón. Dice aquí, este, dice, Monreal presiona al Congreso local ante crisis constitucional. No, lo deben de tomar, punto, ¿no? Ah, no cumpliste, órale, ya está desaforado este güey y tú no has hecho nada, así que vámonos, vámonos para afuera, ¿no? Lo que se debe de hacer, ¿no? Se llama a los suplentes, se sube la frenada, se destituye al presidente del Tribunal Superior de Justicia de IDEA y órale, órale, entra el nuevo gobernador. Bueno, desígnalo tú o lo designo yo, aún tan sencillo como esto, ¿no? Urge acatar mandato de la corte, dice el PRD y el moco critican uso faccioso de la justicia. Dice, juristas discrepan sobre lo que puede seguir ahora, ¿no? Los juristas andan bien juristas, ni qué juristas, ni qué la freona bola de venerizos que ni siquiera se han preparado para eso, ¿no? Denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, el fideicomiso de Fibra Chop, dice aquí, a ver, habría que revisar eso, no sé qué es el fideicomiso de Fibra Chop. Vamos a ver qué dice el Sol de México, no lo brincó, digamos, vamos a ver qué dice ovaciones, damas y caballos, aquí lo tenemos para todos ustedes. Y dice ovaciones, aquí déjenme hacerlo un poquito más pequeñito, ¿no? Este, para que lo podamos ver, este, un poco más asentado. Aquí está, ovaciones, dice, regreso a clases en la Ciudad de México el 7 de junio, dice opcional. Aquí está, ovaciones, dice que la Fiscalía lo busca por lavado y delincuencia organizada, dice aquí. Aquí ordenan captura de cabeza de vaca, congelan cuentas bancarias del gobernador de Tangamadón, Dapio. Y este, se decidió en Palacio, dice, reacciona, y se decidió, agarren esa rata, eso fue lo que se decidió en Palacio. Y todo el país, dice, se decidió en Palacio, dice, agarren esa rata, dice todo el mundo. No, este, se decidió en Palacio, dice el desgraciado maricón, este, sacatón. Así son de cobardes, tú encuentras a Eugenio Lord y cualquiera y le pide, dice, si se agachan y se van de ladito, ¿no? Son serratas y desvergonzados, ¿no? Y además cobardes, así son, ¿no? Dice aquí, este, buscan más cuerpos, dice, triunfa mexicana con el nopal, dice aquí. Órale, enseñó el nopal que traía en la frente, ¿o qué? Ay, no, buscan más cuerpos en Atizapán, Estado de México, dice aquí. Sí, este, qué grave, qué patético esto de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Dice, simulan ahorcamiento de candidato, dice, cállense, allá en San Cristóbal de las Casas. Y dice aquí, tortillas a 18 pesos el kilo. Oh, cielos, así está la cosa. Bueno, pues ya sabemos que los comerciantes están haciendo su agosto, ¿no? Dice acá, en la ventana, algo haya sido como haya sido, dice aquí. No sé a qué se refiera, pero pues esa ventana está media mangueras, ¿no? Dice, opinión, Alberto Montoya, José Antonio Chávez y Fernando Fuentes. Son las personas que escriben todos los días en ovaciones, ¿no? Oh, cielos, qué periódico, bueno, ni modo, vamos a ver qué tenemos acá y vamos a ver el periódico del dulce abuelito. Dice el periódico del dulce abuelito aquí que AMLO cuestiona a Banxico, dice, por la no entrega de remanentes. No, pues este, ¿qué está haciendo con ese dineral Banxico, no? O sea, mucho progreso, mucho esto, mucho aquello, pero ¿y de qué nos sirve que haya tanto, tanto, no? Si no hay nada, nada. Fíjense qué grave y patético, ¿no? Esos son los organismos, ¿cómo se llama? Organismos autónomos. Dice que intensifican operativo en contra de ambulantes en el centro histórico. Gira en orden de aprehensión en contra de la rata, digo, de cabeza de vaca, la rata de vaca, ¿no? Este, este, aquí está el gordo cochino este, no, tiene nada más. Órale, y acá con su, con su saludito, el ridículo este, ¿no? Él, un saludo, este, considerado, considerado satánico. Y lo está haciendo un hijo de la iglesia católica, ¿no? El PAN es el partido de acción nacional que debería llamarse demócrata cristiano, ojo. No, bueno, el partido del Opus Dei, de los caballeros de Colón, de los mochos, pues, tan sencillo como eso. Bueno, ahí está, en esta situación. Dice, prudentes y tolerantes ante crisis constitucional en Tamaulipas, dice Monreal. Y habla aquí del regreso a clases, el uno más uno. Bueno, miren, aquí hace rato que no encontraba el periódico El Día. ¡Ah, caray! A ver, miren, aquí tienen ustedes, ahora sí que ya hace muchísimo que no encontraba el, este, el periódico El Día. Miren, está vivo. ¡Oh, cielos! El día, dice la palabra de México, dice 58 años, pues, no sé cuándo. Hace montonal de tiempo que no había. Veía, dice García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, dice aquí. El senador Ricardo Monreal dio a conocer que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Dice aquí, en este caso, el periódico El Día. ¡Oh, cielos! Yo pensé que ya no existía. Retiran candidatura de Miguel Ángel Yúnez Márquez, dice aquí. ¡Ándale, eso no me la sabía! Dice aquí, el Tribunal Electoral de Veracruz retiró la candidatura de la alcaldía de Veracruz al panista Miguel Ángel Yúnez Márquez, hijo del exgobernador de la entidad Miguel Ángel Yúnez Linares, por no cumplir con el requisito de comprobar la residencia efectiva de más de tres años. O sea, ya le habían puesto ahí el morrito, ¿no? Que porque está guapo, van a votar por él las mujeres desventuradas de Veracruz. Pero, ¡oh, cielos! Le dieron para atrás. Bueno, ahí está. El 7 de junio, Ciudad México, estará en semáforo verde, dice aquí, según esta situación del periódico El Día. ¡Órale! No sabía que... Y lo cuesta cinco pesos, ¿no? El periódico El Día, este, arroba el día oficial MX, dice aquí. Y no me la sabía eso, damas y caballeros. Me da gusto. Este, un periódico muy viejo. Este era del gobierno, si mal no recuerdo. Bueno, aquí está, 24 horas, cobran por legislar y se van de campaña, dice. Senadores reciben íntegros sus 136 mil pesos mensuales, lo cual no se vale, damas y caballeros. Es el colmo, ¿no? Dice, el torneo más grande, este, en mi carrera, dice aquí. Esta dama que está aquí regresa con todo. La Loya Palusa, dice, o algo así. Lula Palusa, una cosa así, no sé. Bueno, aquí está. Y adivinen qué aparece aquí, un Oxxo. ¡Ja, ja! Siempre en las grandes ocasiones, un Oxxo está estorbando allí, ¿no? Dice aquí, un Oxxo sirve de referencia. Dice aquí, van por G, cabeza de vaca. Él acusa motivos políticos. Pues se los robó a todos. ¡Ja, ja! Y es que los motivos políticos también se los robó. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Y dice, nada más, qué ratas estos desgraciados. Pero los panistas salen a defender, a defender el punto. Y es que es persecución política, no te la pierdas, ¿no? Así de fácil y de sencillo, persecución política. No tienen vergüenza ni madre estos tipos, ¿no? Clases voluntarias en la Ciudad de México a partir del 7 de junio. El Día de la Libertad de Excreción, damas y caballeros de México. Dice aquí, pasan vacunas de Slim a control de calidad. Cobrará a ONU 2.4 millones de dólares por apoyo para vender el avión, dice acá, entre otras cosas. Bueno, así está la situación, es lo que tiene aquí este periódico 24 horas. Vamos a ver qué periódico tenemos acá. Y está el Universal. Aquí tenemos al Universal, damas y caballeros. Y dice, entre otras cosas, en busca del origen de Cristóbal Colón, dice aquí. Oh, cielo, es muy importante que encuentren a ese desgraciado, ¿no? Empate de mucho riesgo, dice no sé qué. Las futboladas del día de hoy se alistan para clases, dice aquí. Y aquí está un montón de artículos escolares, ¿no? Que ya no sabemos si los van a utilizar o van a cambiar la situación, ¿no? Subutilización de fuerza laboral de mujeres aumenta, dice aquí. En el primer trimestre del año, 8.8 millones de ellas están desempleadas. Tenían más de un trabajo o aceptarían uno, dice aquí el periódico El Universal. ¿Qué más tiene acá? Miren, aquí está esta madre de familia viendo precios pobrecita, ¿no? Y contando si puede con los recursos, ¿no? Dice aquí. Aparecen más pistas de víctimas del feminicida, dice. Ordenan detener a García Cabeza de Vaca, dice aquí. Desafían Netanyahu a Joe Biden, ¿no? Este maldito desgraciado asesino, maldito desgraciado. Es de lo peor, ¿no? Ah, pero al rato, vamos a ver. Así como había un cazanazis, pues hay que organizar un cazajudíos, ¿no? Sí, y matarlos donde los encuentres, ¿no? La verdad, yo no, no se crean, pero la verdad es que es patética esta situación, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, historia, dice. Feminicidio destapa inseguridad en Querétaro, dice aquí, entre otras cosas. ¿Qué es eso que está robando, no? Dice aquí. Dice aquí, ordenan detener, ya lo dijimos, este. ¿Qué más dice? Congresos locales, llave de reformas constitucionales, dice aquí. ¿Qué más tiene aquí el periódico, el, este, ¿cómo se llama? El Universal, dice aquí que escribe Maite Azuela, ¿no? Este, dice aquí que, pues obviamente escribe la basura de Loret de Mola, de Luis Cárdenas, Héctor de Maulión, imagínense. Carlos Alarraqui, gran filósofo, ¿no? Salvador García Soto, Edgar Elías Azar y Paola Félix Díaz. Oh, pura pluma mágica, damas y caballeros, ¿no? Dice aquí, este, cae asesino serial en El Salvador, dice aquí, entre otras cosas. Y aquí habla de las elecciones, damas y caballeros. Oh, cielos. Bueno, vamos a ver qué otras cosas tenemos ahora. Cambiamos de periódico y vamos a ver qué dice la jornada. Aquí tenemos la jornada, damas y caballeros, a ver qué nos dice el mejor periódico de este país, sin duda alguna, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, que congela la UIF, cuentas del gobernador de Tamaulipas y su familia. Dice aquí, este, regreso a clases presenciales en la Ciudad de México a partir del 7 de junio. Bueno, dice aquí la jornada que congela la UIF, cuentas del gobernador de Tamaulipas y su familia. Ordenan capturar a García Cabeza de Vaca y seis cómplices. Dice, la Fiscalía le imputa lavado de dinero, usó red para desviar recursos del edario. Tiene bienes e inmuebles por 228 millones de pesos. ¡228 millones de pesos el maldito desgraciado, eh! Y eso es lo que se sabe. Este, en México y Estados Unidos. Dice, emite alerta el INE, el INAMI, es el Instituto Nacional de Migración. Dice, chocan Acción Nacional y Morena por el tema de la permanente. Pues sí, andan ardidos los panistas, porque esto va a provocar, damas y caballeros, que si alguien tenía intención de votar por los panistas, ¿no? Van a decir, pues este, yo voto por los panistas, estoy apoyando a Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. Si tú votas por el PAN, es que estás apoyando la corrupción, punto, ¿no? Votas por el pripanato en la misma mugre, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Aquí no hay vuelta de hoja. O eres o no eres, y punto. Y estás a favor de la corrupción, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, dice acá, este, regreso a clases presenciales. Ya dijimos, destaca, Hamlo, alza de 200 mil millones en la recaudación. Dice, 200 mil millones que antes no se recaudaban, damas y caballeros. Nomás se lo robaban, dice. España repatrió en caliente a 5 mil 800 migrantes en Ceuta, dice aquí. Entre otras cosas, un guardia, fíjense, aquí está esta foto, dice aquí. Un guardia rescata, un guardia español, ¿eh? Rescata frente a las costas de Ceuta a un bebé, quien quedó separado de sus padres durante la masiva migración de marroquíes hacia el enclave español norafricano. La mayoría de los 8 mil indocumentados que cruzaron a nado o a pie hacia una zona ya fueron expulsados. La crisis humanitaria escaló, el conflicto diplomático, damas y caballeros. Los marroquíes o de marruecos salen y se van a un enclave, que es una especie como de isla que está ahí pegada de España, ¿no? Uno que no es el peñón de Gibraltar que se robaron los ingleses, ¿no? Bueno, dice aquí, retoma Pemex fortalecido, retoma Pemex fortalecido el mercado de hidrocarburos. Dice aquí, quedan eliminadas regulaciones que sujetaban a la empresa a la iniciativa privada. Los cambios en la ley de hidrocarburos fueron publicados en el diario oficial de la Federación. Tómala, ¿no? El López Obrador dice, ya tardó a Estados Unidos en quitarle apoyos a Claudio X. No, pues ya para qué, ya ahorita que se los quite ya se los dio. Ya les dio los de este mes para que puedan hacer toda la tranza del mundo. Y si se ofrece ya les dio. Ese es el amigo de México, los Estados Unidos, ¿no? Esa es la triste realidad del intervencionismo descarado para financiar un golpe de Estado técnico, ¿no? En contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto, pues obviamente, no se lo vamos a permitir por nada en el mundo, así sean los Estados Unidos o quien sea, ¿no? Pero eso no puede funcionar así, ¿no? Este, ya se tardó. Estados Unidos, puro cuento, ¿no? Que la democracia le valen soberanía en Cacahuate. Si a algo le tiene miedo a Estados Unidos, es a la democracia. Nunca le ha apostado a la democracia. Jamás. Y vean ustedes cómo tiene un presidente ahorita que es prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Y lo dicho, no tardan en tumbarlo para meter a la Harris, ¿no? Que es el prietito en el arroz, ¿no? Dice Rayuela. Dice, concesionaron hasta por un siglo a mineras extranjeras, principalmente. Once por ciento del país. El resto lo dejaron en ruinas, dice aquí. Es lo que dice Rayuela. Esa es la triste realidad. Y obviamente mucha gente va a querer votar para que continúe el saqueo así de descarado, ¿eh? Dice, concesionado a once mineras, once por ciento del país, hasta por cien años. Dice, en este caso Semarnat. Esa actividad afecta en sesenta y ocho de las ciento cuarenta y dos áreas naturales protegidas. Fíjense nada más qué infames estos malditos desgraciados, ¿no? López Obrador dice, se revisará a fondo la operación de esos consorcios. Dice, han causado estragos al ambiente. Sigue abierto el caso del río Sonora. Es un reporte oficial sesgado y tendencioso. Refuta la Caminamex, ¿no? Claro que no es ningún sesgado ni tendencioso. Estos malditos desgraciados no están informando. Y ahí es donde está metida la maldita con agua, damas y claras. Ahí está metida hasta el tuétano, ¿no? Dice Brad, dice, lista la vacuna latinoamericana de AstraZeneca, dice aquí en este caso. Y bueno, pues ya ven que se hace un proceso en Argentina y se termina dicho proceso y envasado en México, ¿no? Y bueno, esa es una vacuna que hizo la Universidad Inglesa de Oxford y que maneja la compañía AstraZeneca, ¿no? Esa es la situación, porque mucha gente dice, no, 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 ni más. Ahí está. Y este fue el acuerdo con AstraZeneca de que lo hiciera lo más económicamente posible precisamente para que no se convirtiera en negocio, ¿sí? Esta vacuna que se sigue desarrollando científicamente en la Universidad de Oxford, ¿no? Bueno, así están las cosas, como Gamaleya en el caso de la Sputnik y la otra, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y la Sputnik Light, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Estos condenados rusos no quieren dejar a nada la imaginación. Y los chinos, pues, no se quedan atrás. Acuérdense que ellos sacaron la CanSino y ahora traen la Sinovac, ¿no? Este, entonces, la verdad, son dos vacunas que han, este, pues, sido, ahora sí que muy efectivas, porque, a ver, ¿quién se han quejado? De los que han tenido la Pfizer, este, los que han tenido la Moderna, este, y este, la Johnson & Johnson, de las gringas. Pero de las demás nadie se ha quejado, ¿eh? Estuvo un conato de violencia con la de AstraZeneca, pero cosa que no quedó muy clara, que era más bien una especie de propaganda en contra, ¿no? La verdad se ha dicha. Ojo con esa parte. Bueno, así están las situaciones, ¿no? Bueno, este, vamos a otro asunto, este, ¿qué dice aquí? Esto es lo que dice aquí, este, la contraportada de la jornada. El canciller, este, anduvo haciendo, este, su gira por los laboratorios allá en el Estado de México. Lo dijimos anoche, además, caballeros, por si usted vio el programa, que nos quedó riquísimo el de anoche, ¿no? Muy buen programa. Bueno, siempre hago unos programas sensacionales, largos, pero muy sensacionales. Llegó a 16.1 millones la cifra de inoculados, dice la Secretaría de Salud, dice la Organización Panamericana de la Salud, que contagios en América disminuyen sobre todo por la inmunización masiva en Estados Unidos. Ah, sí, sí, porque como los gringos se inmunizaron, ya todo mundo ya se hizo, como dijo una taradita en el Twitter, ¿no? Una, dice que reportera, ¿no? Dice que gracias que en la frontera, este, se mantuvo controlada la epidemia, la pandemia, porque los gringos se, 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 ¿cómo se llama? Se inmunizaron. O sea, que a todo dar, o sea, ningún mérito para nosotros, ¿no? Bueno, así está la OPS, ¿no? Diciendo tontería y media, ¿no? Este, dice aquí, solicitud de un particular a la Fiscalía General de la República. INAI ordena ventilar pesquisas contra Peña. La Fiscalía negó la información al señalar que se trata de expedientes confidenciales, dice aquí, entre otras cosas. Bueno, dice, el tiempo corre y no se aclaran los asesinatos de Miroslava Bridge, que ya lleva mil quinientos veinte días de haber sido asesinada, y Javier Valdés, que ya lleva mil cuatrocientos sesenta y siete días de haber sido asesinado. Dice acá, escriben en la jornada del día de hoy, Napoleón Gómez Urrutia, Víctor M. Quintana, Francisco López Bárcenas, Mario Patrón, Abraham Nuncio, John Sachs Fernández, este, Ángel Guerra Cabrera, Vilma Fuentes, este, Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, Carlos Fuentes Vega, y Miguel Ángel Velázquez, damas y caballeros, en la jornada, así de fácil. Y un montón de caricaturistas sensacionales como Hernández, Elguera, este, ¿quién más? Magú, no, me cae gordo, Magú está haciendo, es, es, es el, es el, es el, es el, 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 ¿cómo se llama? El antihamblo, ni siquiera tiene capacidad para otra cosa más que para ser monos feos y para ser antihamblo, ¿no? Así de fácil y sencillo, oh, cielos, un saludo a Paulina Arevalo y a Juan Martínez, que nos están clachando, y Marisela Jiménez, los demás, ¿quién sabe dónde andarán? Porque, este, deben de estar dormiditos, no, ya es que es tardísimo, damas y caballeros, oh, cielos. Bueno, vamos a ver qué dice acá, en este caso, Milenio, dice Milenio, aquí en este caso, que, este, escribe la basura de Héctor Aguilar Camín, hacia la elección intermedia, voto cautivo y voto perdido, dice la basura esta, ¿no? Y su novio Salinas de Gortari, ¿no? Dice Jorge Zapata Patterson, dice, este, una derecha sin partido, riesgo potencial de la desestabilización, ¿no? Esto no es, es, no es cierto, tienen tres partidos y no han podido con ellos. Ricardo Rafael, dice, José Luis Vargas debió inspirarse en una narcoserie, dice aquí, entre otras cosas, ¿no? Ni madre, lo que se ve no se, no se pregunta, ¿no? Como dijo Juan Gabriel, dice aquí, obtienen orden de aprehensión contra del gobernador, dice aquí, solicitan ficha roja y la UIF congela cuentas, dice el panista, meter recurso y gobernadores protestan por tendencia, tensión autoritaria, tentación autoritaria, dice aquí, escribe Janet López y Rafael López, damas y caballeros, dice aquí, en este, con el fuero de, a debate, dice, la Fiscalía General de la República va sobre García Cabeza de Vaca, no hay que acabarlo como sabandija que es el maldito. México, dice, bronco, libra la horca, hijo de Camacho Solís, en Chiapas, dice aquí, dice, indígenas retuvieron a Juan Salvador Camacho Velasco, candidato de Morena, dice, alcalde de San Cristóbal de las Casas, quienes reprocharon resultados y liberaron a cambio de 300 mil pesos, damas y caballeros, esto fue un secuestro, no, dice aquí, sospechan en Nuevo León del homicidio, homicida serial, dice aquí, vuelta voluntaria a aulas en la Ciudad de México el 7 de junio, etcétera, es lo que trae aquí, milenios, si usted quiere perder el tiempo, dice, a la basura de Carlos Marihuanín, no, Excelsior, el periódico de la vida nacional, damas y caballeros, aquí lo tenemos, y dice aquí, entre otras cosas, Excelsior, dice aquí que, dice, regreso a clases voluntario, y aquí vienen algunas, este, cómo se llama, viñetas relacionadas con esta parte, está interesante, dice, delitos, lavado y delincuencia organizada, un juez ordena detener a García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General ya busca al gobernador de Tamaulipas, la UIF congeló 37 cuentas vinculadas al mandatario panista, y Migración emitió una alerta para saber si sale o entra al país, o si los quedan a deber, este, Pachuca y Cruz Azul, dice aquí, el excelsior, dice, el piso no es parejo para, pero mantendré mi defensa, dice aquí, el sinvergüenza rata inmunda, murió el Tigre Sepúlveda, el mítico defensa, Pilar del Campeonísimo, ganó 15 títulos con Chiva, dice aquí, el Tigre Sepúlveda, un gatito zombie, dice aquí, este, toma la batuta, el saxofonista mexicano, Gary López, dirigió la orquesta de jazz de Frutburgo, Suiza, dice aquí, etc., dice aquí, el ejército de los muertos, dice, cinta de Zack Snyder, muestra a muertos vivientes, evolucionados, dice aquí, oh, cielos, ¿no?, hay como les encantan esas cosas, ¿no?, bueno, en fin, pero es cuestión de gustos, ¿no?, dice aquí, fracasa el diálogo en Colombia, vuelve el paro, dice aquí, en este caso, dice, nueva polémica en el tribunal electoral, este, 60 unidades de Metrobús, dice, la economía del país se recupera, en el llanto de los niños, llenaba la calle, dice aquí, en este caso, no sé a qué se refiere, dice aquí, en Excelsior, ¿no?, Beto de China, hunde a la Bitcoin, dice acá, en este caso, bueno, chista esta situación, a ver, habría que revisar, yo nunca he entendido esto de la Bitcoin, con saludos a mi catita hermosa, que ya se integró, y Tlanamir, saludos, bueno, vamos a ver si, este, qué otra cosa tenemos acá, damas y caballeros, en términos de los periódicos oficiosos, digo, oficiales, el Excelsior, digo, el Heraldo, aquí está, ya vimos el Excelsior, ¿no?, el Heraldo dice aquí, en este, en esta situación, dice aquí, este, este, este mapa que tiene aquí, miren, dice aquí, dice, a la deriva, el mayor iceberg del mundo, y pone aquí una isla, dice, la isla de Mallorca, y el tamaño del iceberg desprendido, que es esta parte de aquí, si usted lo está viendo, esta parte de aquí, este es el iceberg que se desprendió, se rompió, y este salió, dice, en la Antártida, dice, a la deriva, el mayor iceberg del mundo, es enorme, damas y caballeros, vean, aquí está la isla de Mallorca, ¿no?, y está, tiene cuatro mil trescientos veinte kilómetros, cuatro mil trescientos veinte kilómetros, que aquí la frontera de México con Estados Unidos, es de tres mil, tres mil ochocientos, me parece, kilómetros de largo, este tiene de larga, aquí, cuatro mil trescientos kilómetros, ah, no, no, cierto, miento, 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 miren, discúlpenme, son cuatro mil trescientos veinte kilómetros cuadrados, esa es la superficie desprendida, que es esta cosa larga que está aquí, parece península, vean ustedes el tamaño, tiene veinticinco kilómetros de ancho, así es, como lo que tiene aquí la península de Baja California en algún lugar, veinticinco kilómetros, esa es bastante, bueno, en la parte más delgada me parece que tiene como veinticinco kilómetros, bueno, pero fíjense aquí, veinticinco kilómetros, y tiene ciento setenta, ciento setenta kilómetros de largo, damas y caballeros, es decir, dos veces la distancia de Tijuana a Ensenada, punto, casi, casi, ah no, son trescientos kilómetros de aquí a San Felipe, bueno, un poquito más de la mitad de aquí a San Felipe, para que usted se dé una ligera idea del tamaño de este hielo, damas y caballeros, que se desprendió de la Antártida, fíjense nada más, para que se dé cuenta de esta parte, aquí está lo que dice Leraldo, comparándolo con lo que viene siendo aquí el caso específico de esta parte, que es este iceberg, que se rompió allá en la Antártida, nada más y nada menos, damas y caballeros, un monstruo, bueno, dice aquí, voluntaria de la vuelta a clases, dice también, el Leraldo que quitan obras del tren a Toluca, libran orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, dice, un juez federal pidió la captura del gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada, indagan por red de once personas físicas y veinticinco jurídicas, dice aquí, me defenderé frente a estas falsas imputaciones, dice la rata, dice la rata, no, 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 es que es panista en el gobierno, es rata segura, así de fácil y de sencillo, ni modo, qué pena y qué vergüenza, pero así están las cosas, oh cielos, bueno, vamos a ver qué, no vemos Publímetro, obviamente, si no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a ver qué dice el financiero de Bloomberg, dice, la historia advierte que Morena caería en apoyo, dice, será así, sí, chucha, que Morena, no hombre, dice, elecciones en Jalisco, dice, merma violencia, entusiasmo por integrar planillas y asistir a actos, Mariscala de Juárez, Oaxaca, dice aquí, Baliana, candidato del PRI y sale ileso, hieren a su hija, está estable, dice, que son capaces hasta de provocar este tipo de cosas para llegar al poder, esta gente, no, pero bueno, dice aquí que reporta el SAT, alza en la recaudación, AMLO dice, informa en la mañanera una mayor captación tributaria durante mayo, dice, y dice aquí que el 7 de junio regresarán, ya dijimos clases en la Ciudad de México, expectativa de, es recibir este año 30 millones de viajeros foráneos, derriba China, derriba China criptomonedas al prohibir a instituciones financieras su uso, ayuda a vender el avión presencial, pide poco más de 2 millones 500, 2 millones y medio, este, 24 millones de vacunas aplicadas en mayo, orden en contra de mí, salió de Palacio, dice Cabeza de Vaca, sí, salió de Palacio, salió de todos lados, ¿no? Este, todo el mundo, ¿de dónde salió la orden de captura, no? Dice, urge a AMLO a Estados Unidos cancelar ya los apoyos a, a los desgraciados, a estos intervencionistas, ¿no? Y, pues obviamente los gringos no van a hacer caso, porque así son de democráticos, ¿no? Este, adiós, rogando con el mazo dando, ¿no? Dice aquí el economista, dice que se reducirá inversión de gasolineras ante la falta de regulación a Pemex, dice la Onexpo, dice la nota importante, dice que urbes y estados, dice Ciudad México con la caída más severa en ingreso laboral, dice aquí, solo seis estados logran reducir la pobreza laboral en el primer trimestre, dice aquí, en este caso que son los estados de Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Zacatecas, los estados del país donde se mejoró el indicador de la Coneval, el ingreso laboral por per cápita, mueve entidades, en nueve entidades tuvieron mejoría pese a los efectos del C-19, dice además aquí, AMLO, insiste a Banxico que entregue remanentes, ¿no? O sea, no hay, dicen ellos, dice, cierran el cerco a cabeza de vaca, Wiffle, congela cuentas, dice aquí, hasta que no pueda gastar un solo centavo, ¿quién lo van a ayudar los panistas? Bueno, así está la cosa, dice, desdén al Bitcoin, lo presiona, dice aquí, también dice que la CIR, cuestiona el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre audiencias, Querétaro debe de apostar por el desarrollo regional, dice, curigeno, entre otras cosas, y aquí vienen los datos sobre el C-19, el día escribe, no, el día de hoy, Joaquín López, el energúmeno, Dóriga, ¿no? El español, ¡Ja, ja! José Joaquín, Joaquín Gachupín López Dóriga, para que se le quite, ¿no? Dice, cuando es malo, es bueno, dice, cuando es malo, es bueno, dice columna de Ziptal, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, vamos a ver, no más que este, esta síntesis, está en muchos periódicos, hoy es jueves de Eje Central, damas y caballeros, aquí lo tenemos para todos ustedes, dice aquí, que escriben, Jania Nobel, Juan Antonio Leclerc, Irene Muñoz, y Guillermo Sesma, dice, Jania Nobel, el voto por el futuro, Juan Antonio Leclerc, el momento de rendir cuentas, dice aquí, este, Irene Muñoz, entre mensajes y mensajes, dice aquí, y Guillermo Sesma, caballo, que alcanza, gana, dice acá, brincos dieras, ¿no? Pero bueno, es lo que dice aquí, dice Eje Central, Ayotzinapa, ahora en manos del cártel Jalisco, Nueva Generación, la fiscalía dio un nuevo giro, en el caso de los normalistas, con órdenes de captura, contra exfuncionarios, también pretende relacionar el caso, con un grupo más poderoso, con un grupo más poderoso, de narcos, dice aquí, estiaje juega contra los alimentos, dice, los efectos de la sequía, inciden de manera directa, en los productos de la canasta básica, al disparar su inflación, dice aquí, entre otras cosas, aquí está el Queenie, ¿no? entre otras gentes, frente a los muchachitos desaparecidos, en Ayotzinapa, según lo que dice aquí, el semanario, este, el eje central, ¿no? aquí está, y vamos a ver que, este, que tenemos aquí, la prensa, esa no la vemos, vamos a ver que dice, la verborrea de la crónica, digo, este, la verificación del día de hoy, dice, la Fiscalía General de la República, obtiene orden de aprehensión, en contra del gobernador de Tamaulipas, y aquí dice, rebelión en el tribunal electoral, Gloria Stein, Stein, pionera del feminismo moderno, premio Princesa de Asturias, ¿no? dice acá, el 7 de junio, a clases en la Ciudad de México, dice acá, por fin salen las astras técnicas, basadas en México, la deuda de la CFA, al alza, aumenta, 434 mil millones, dice aquí, se queja, AMLO, de que Banxico, no tuvo remesas de operación, así de fácil, cosa curiosa, ¿no? o sea, están presumiendo todos los días, y resulta que la hora de la hora, no tiene remesas, pues, ¿qué pasó? ¿qué pasó? nomás porque está él en el poder, o ¿qué pasó? Escriben hoy, en la verificación de hoy, si es la verificación de hoy, sí, este, a ver, déjenme ver si es la verificación de hoy, discúlpenme ustedes, dice aquí, escriben hoy, Oscar Espinosa Villarreal, Saúl Arellano, este, Luis David Fernández Saraya, Rafael Cardón, Pepe Grillo, María Elena Ollo, y Anamari Gomis, dice aquí, bueno, así están las cosas, vamos a ver qué más, ya se me hicieron larguísimos los periódicos, no, esta no la vemos, que es en este caso, el que, basta, no, y bueno, vamos acá, a ver qué dice aquí, este, el reporte índigo, dice, van por el gobernador de Tamaulipas, y aquí está esta, esto de reporte índigo, dice, por una guardia ciudadana, dice aquí, este, las instituciones de seguridad en el país, como la Guardia Nacional, y las policías estatales y municipales, las cuales son responsables de la seguridad pública, deben recibir capacitación en materia de uso de la fuerza y derechos humanos, para evitar abusos y agresiones innecesarios, dice aquí, oh cielos, no, bueno, es lo que dice aquí, reporte índigo, que nos llama la atención, que siempre editorializa, no, el colapso de la tercera vía, dice aquí, entre otras cosas, es lo que tienen aquí, los periódicos, damas y caballeros, y esta fue nuestro recorrido informativo, a través de los periódicos de corte nacional, sobre lo que dicen, y lo que quieren decir, oh cielo, leoncio, qué cosas, tan cosas, las cosas, cuando son cosas, así de fácil, y de sencillo. Nuestro segundo proyecto, casi a la par de la casa del adulto mayor, como sindicato independiente, grupo gestor águilas, que es el primero, está también la construcción de nuestro edificio sindical. Un edificio que será levantado, con nuestros recursos, sin compromisos, dádivas, o ligas, con ningún gobierno, con plena autonomía, como un sindicato independiente, libre y soberano, que nos distinga siempre, de las demás organizaciones. Somos una organización donde orgullosamente nadie le venga un recurso por trabajar, por y para los demás, en ninguna cartera, de tal suerte, que todos los recursos, estarán encaminados al beneficio colectivo, y con un trato digno. Por ello, nuestra sede debe responder a un viejo negro, la atención personalizada, amable, razón por la que hemos diseñado un edificio funcional para las necesidades de representación que nuestros compañeros requieren, y vaya que tenemos la experiencia, muy en especial la ética y la moralidad, para hacer de éste un lugar adecuado para la gestión. Nuestro edificio sindical será la sede de nuestro orgullo y de pertenencia. Por ello, nuestro lema es más que significativo, por un sindicalismo con justicia, un edificio que lo reafirma. Yo profeso para obviamente controlar los salarios de los trabajadores, pero no salarios a la alza, sino al contrario, es a la baja, desgraciadamente. Yo no conozco ningún gobierno, de ningún estrato, de ninguna ideología, que venga y que haga algo a favor de nosotros de mutuo propio. Todas las conquistas de nosotros han sido a través de las luchas, a través de las exigencias, a través de las manifestaciones, pero no han sido de mutuo propio de un gobierno. No dice el gobierno, en este caso hay que poner el ejemplo muy sencillo. Si el gobierno quisiera, ponle, que si no abroga la ley, que es lo que debe hacerse la abrogación de la ley 1, eso es lo que tiene, es que hay que ir al pantano, no hay que ir a matar los mosquitos por fuera, sino hay que secar el pantano para acabar los mosquitos. Si nos fuéramos al legislativo y le pidiéramos que abrogar a la ley 1, y se acabaría todo. Se traduciría en beneficio, así directo, de justicia nada más, lo que ellos antes tenían ya. Hay que observar que se los quitaron. Fue una maniobra perversa, una maniobra bien intencionada, pero para perjudicar. Eso fue lo que ocurrió. Es decir, dijeron, no te va a perjudicar nada, porque el salario mínimo y la UMA tienen el mismo valor. Esa fue la trampa, 2017. Y 2018, dice, mira, sí se te perjudicó poquito, pero son 4 pesos, nada más. La diferencia entre el salario mínimo y la UMA eran 4 pesos. Nada más. No, no, no tengo admisión. ¿Cuándo ya sintieron el golpe? Fue en 2019 y 2020 y lo que resta. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se fue a las nubes, se fue hacia arriba, y la UMA se quedó allá abajo. Así, con 3, 4 pesos que ganan cada año. Y se traduce en el salario del trabajador ahora, ya con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, realmente están perjudicando grandemente a todos los trabajadores, a todos los trabajadores del sistema. Y eso ya viene hacia la homologación de las prestaciones. Todos debemos de ganar, porque allá dicen que todos los trabajadores debemos de ganar lo mismo, y que debemos de conformarnos con un par de zapatos, y que no aspiremos a más, que nada más allí, medianamente, desconociendo los logros, desconociendo el sacrificio que ha hecho el trabajador, en el caso de nosotros como el magisterio, están desconociendo, nos pusieron obstáculos por todos lados. Carrera magisterial, los superamos. Nos pusieron primero, antes que íbamos a adquirir, a través de los estudios, a través de las preparaciones, ciertas categorías. Ah, pues nos metimos a estudiar, a las universidades, etcétera, etcétera. Todos los obstáculos que nos han puesto, nosotros los hemos superado. Ah, pero ahora que ya lo superamos todo eso, nos dicen, no, pues tú debes de sacrificarte. Todo esto que lograste, no te lo reconocemos.